Bienvenidos a Penosores 2, domicilio del diálogo desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un gran gusto, un honor recibir nuevamente en este espacio del canal judicial a nuestro amigo Antonio Navalón, gran periodista. Antonio, tiempos en los que hay que consultarte para reflexionar temas de los que fuiste testigo de calidad. Bienvenido a la Corte nuevamente. Gracias, querido Enrique, querido director, el honor es mío y además no solamente por el sitio, sino por la temática y porque realmente una de las maneras de tener instituciones es creer tanto en ellas como para darles la voz de un canal de televisión. Es un lujo tenerte aquí, Antonio. Y tomo algunos renglones de tu semblanza, cómo te describes a ti mismo. Periodista, empresario, promotor cultural y vendedor de libros, ha tenido por consigna observar para entender. Me parece maravillosa síntesis de lo que aportas, de lo que eres. Como periodista desarrollaste una actividad muy intensa en la transición democrática en España en 1977, en una etapa complicada de transición justamente. Trabajaste muy cercanamente con Adolfo Suárez, Antonio. Tenías 25 años, eras un jovencito. Y fuiste testigo y trabajaste en horas muy complicadas para España en esta etapa de transición. Y quiero empezar, quiero hablar de Adolfo Suárez, de lo que representa, de lo que representó, de cómo cambió la historia de España, de qué atributos tenía Adolfo Suárez, porque tú lo conoces muy bien. Y murió en marzo 23 pasado. Y creo que recordar a Adolfo Suárez nos lleva a otros temas que tienen que ver con España. También hablaremos de la monarquía y de todo lo que está pasando. Y quiero aprovechar estos dos grandes temas pilares para reflexionarlos contigo como, insisto, testigo de calidad. Adolfo Suárez, Antonio. Adolfo Suárez es muy curioso, querido Enrique, porque, sin ir más lejos, el lunes 9 de junio, hubo en España, con motivo de la visita del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, un seminario organizado por el periódico El País, bajo el título Reformar para Crecer. En ese seminario, en la que intervino el presidente de la República y prácticamente la mitad de su gobierno, y la mitad del gobierno español y una serie de periodistas y de... Enrique Peña Nieto, cuando habló de su programa de reformas, que sin duda alguna tienen una enorme trascendencia, o pueden llegar a tener una enorme trascendencia una vez que se acaben, para el desarrollo futuro de los mexicanos y para la realidad presente también, tuvo un recuerdo muy cariñoso, pero muy ilustrativo de la personalidad de Suárez. Yo escribía en la revista Rolling Stone, cuando ganó Peña Nieto sus elecciones, las elecciones del 12, escribí un artículo que se publicó no solamente en Rolling Stone en español, sino también en inglés, bajo el título Grandes Expectativas. En realidad estaba pensando. E inevitablemente asociaba los dos personajes en un sentido. Adolfo Suárez, durante la transición, se le llamaba el vendedor del corte inglés, que nunca había leído un libro, que era un buen en relaciones públicas, y que no tenía nada. De hecho, Felipe González, persona que después desarrolló una extraordinaria y muy fecunda relación personal y política, son los dos grandes colosos de la construcción. De esa parte de la historia moderna de España, que es un éxito, le llegó a decir algo tan cruel como la oquedad de tu cabeza. ¿Qué quiero decir? En nuestros países, por lo menos algunas veces, en el mundo latino, es terrible que uno sea solo bueno después de muerto. Lo que mejor se escribe de nosotros es siempre post-mortem. En vida, se es poco generoso y se es cicatero, inclusive con alguien que estaba muerto en vida 10 años antes de la muerte física, como en el caso de Adolfo Suárez. Por la enfermedad. Suárez era un hombre, contra todo pronóstico, que tomó dos decisiones fundamentales. La primera, buscar la grandeza en la historia, y no en los siguientes cinco minutos. La segunda, usar todo lo que conocía del funcionamiento de la fontanería y de los secretos del régimen franquista, para literalmente darle la vuelta. La tercera, tener la intuición, que eso en esta casa tiene especial importancia, de participar, crear, no sé si inventó él o inventó Torcuato Fernández Miranda, da lo mismo. Porque todos podemos tener una buena idea, y todos podemos tener razón. Pero realmente lo que importa es saber hacer triunfar la razón, saber aterrizar las ideas. Bueno, el que las aterrizó, el comandante a bordo de la nave, de esa transición, cuyo principal elemento fue dos, jugar bien con el miedo residual general de un país, y uno, hacerlo todo de ley a ley. La legalidad nunca se vulneró, en una reforma que fue más revolucionaria, que nuestra revolución. ¿Por qué? Porque la gran habilidad, y en ese sentido, si juega un papel, él ya es rey, Juan Carlos I. Es importante de convencer a los franquistas, que votaran una ley orgánica, diciendo que su régimen ya no iba a existir más, y todo fue siempre de ley a ley. Entonces, esa decisión, ese entrar en eso que definía Bismarck, como la diferencia entre un político y un estadista, es que el político pensaba en la siguiente elección, el estadista en el siguiente siglo. Es lo que hizo de Suárez, alguien absolutamente sorprendente, y que sorprendió al país. Dos, pudo, fue el primero que le dijo al rey, que había heredado íntegramente los poderes absolutos, de alguien que se definía como caudillo de España por la gracia de Dios, y como era el general Franco, y que él solo era responsable ante Dios y ante la historia, de sus actos. Bueno, esos poderes de esa persona, los hereda enteros Juan Carlos I. Y naturalmente, en el día a día, fuera de las crónicas de la historia, era tremendo, después de aprobada la Constitución, y durante el proceso constitucional del 77 al 79, de las Cortes Constituyentes, era tremendo recordarle al rey de España, y capitán general de las Fuerzas Armadas, que no era Franco, y que por lo tanto, reinaba, pero no gobernaba, y que el gobierno estaba en manos de quien habían elegido los españoles, que era Adolfo Suárez. Adolfo Suárez fue un patriota, no tuvo ideología salvo el patriotismo, y yo creo que el patriotismo es muchas veces la gran amenaza y escondite de los canallas, y algunas veces la principal ideología de los que deciden trascender. Y siempre fue un hombre que nació pobre y murió pobre, y que nunca perdió dos grados de cercanía con el piso. Nunca perdió piso. Y eso llevó e inventó una nueva teoría, no muy conocida en España, que es la teoría del honor civil, porque existe el honor militar, que en un país con tantos golpes militares, pues era muy importante. Pero antes del 23 de febrero, y antes de quedarse sentado y erguido, cuando suenan los disparos, donde la primera víctima era él, él hace todo un ejercicio, en el momento difícil, se educa mutuamente, uno como presidente constitucional y el otro como rey constitucional, que reina pero no gobierna, en una situación en la que los diferendos eran muy permanentes, porque a fin de cuentas, el rey, con independencia de que quisiera hacer lo que hizo, o no tuviera más remedio que hacer lo que hizo, que de las dos cosas hubo. Al final del día, él se sentaba en el sillón de Franco, y a Franco, cuando ibas, yo le vi una vez en mi vida en persona, con ocasión de unos premios nacionales de periodismo, la primera recomendación que te hacían es, no le mire directamente a los ojos y no le hable si no te habla. Es decir, ese era el poder de un dictador. Y esos eran los poderes, querido. ¿Cómo se llega a un estatus de generosidad, de solidaridad, de perdón, Antonio, viniendo de una dictadura donde hubo muchas víctimas en todos los sentidos, donde había rencores muy arraigados, de hecho, todavía hay quienes invocan que se revise el pasado, y bueno, eso nos llevaría al tema de la injusticia que sufre Baltasar Garzón, al argumentar jurídicamente y moralmente la necesidad de revisar y de castigar, no permitir más impunidad con ese pasado franquista que lastimó a muchos sectores de España. Pero, ¿cómo llegar a un estatus de perdón, de solidaridad? ¿Cómo convencer políticamente de que debía de serse generoso en ese momento? Primero, porque... Los políticos no son generosos por autónomas. Salvo que no tengan más remedio. Exactamente. Es decir, primero porque todos los españoles, todos, teníamos algo en común. En mi familia, por ejemplo, había tres muertos de la guerra civil, dos de un bando y uno de otro. Había un consenso general en las derechas, en las izquierdas, en el centro, de que cualquier cosa menos la guerra civil. El miedo general fue un gran elemento que permitió controlar la situación. Segundo, tuvimos la suerte de tener valor, decididos, no sé si ignorancia o sabiduría, al final del día, la historia como la vida, depende de una serie de resultados. Están llenos los cementerios de gente con buena intención que no supo hacer lo que quería hacer. Y hay gente que por casualidad, por sentido de la jugada, hace determinados movimientos y resultan absolutamente trascendentales para el devenir de los hechos. Tenemos por una parte un cambio generacional. El rey tiene 38 años, cuando es rey, Suárez tiene 43, cuando le nombran presidente. Son muy jóvenes. En una edad donde el franquismo, en función de sus íconos y de la edad física del dictador, había hecho de la vejez una condición de sabiduría política. Es decir, había una oclusión que no permitía el tránsito generacional. Ya no solo de las ideas, ya no solo de que España era un país antiguo, regido por un dictador, sino que la norma general de comportamiento traducida en las casas era que la vejez de los héroes, un régimen viejo dirigido por un hombre viejo, era un elemento, vamos a decir, de sabiduría y estabilidad. Entonces, ahí te encuentras con ese cambio generacional por la derecha y por la izquierda te encuentras a un personaje que murió con 96 años y que era el único, el único que tenía de verdad sangre prestada al desarrollo histórico que era el secretario general del Partido Comunista Español Santiago Carrillo. Santiago Carrillo que fue un personaje tremendo a quien tuve la suerte de conocer y tratar mucho en circunstancias muy difíciles. Es un hombre que llegó a un acuerdo histórico que primero el a cambio de la legalización porque llegó un momento en la historia de la transición que todo el mundo estaba de acuerdo menos Suárez y Carrillo en que la legalización de los partidos se hiciera en dos tiempos. Primero todos hasta los comunistas y después los comunistas. Porque al final a Santiago Carrillo se le denominaba el asesino de Paracuellos, había sido el jefe de la Junta de Seguridad de la Ciudad de Madrid tras el fracaso del golpe de Estado en el 36. Y ahí efectivamente hay ejecuciones masivas que el régimen de Franco le responsabilizó durante 40 años. Es más, los socialistas tenían gente en la cárcel pero nada comparado con los comunistas. Los comunistas eran condenados automáticamente a muerte. Eran el gran enemigo. Entonces la sangre vertida era una sangre y permanente sobre todo de origen comunista. Santiago Carrillo que era un hombre de un excepcional pragmatismo mucha gente piensa que demasiado hizo y entendió dos cosas. La primera cambió la legalización por legalizar él a su vez a la monarquía. Entonces hizo una jugada muy brillante. La historia ha aceptado generalmente que hubo una aceptación de todas las partes para legalizar al Partido Comunista el 9 de abril de 1977. Conforme vayamos avanzando en la historia se podrá demostrar que ese día Suárez estuvo solo y que él legalizó el Partido Comunista con graves amenazas de todo el mundo que podían haber producido inmediatamente un golpe de Estado. Por ejemplo, se supo en aquellos momentos que el ministro de Marina se había entrevistado con su comandante en jefe el rey de España para oponerse frontalmente a esa legalización en nombre de las fuerzas armadas. Qué duro. Entonces Santiago Carrillo llegó a un acuerdo con Adolfo Suárez que consistía en tú me legalizas y yo legalizo la monarquía. Descierro la bandera republicana que ahora vuelve a estar tan de moda. Hago mía la monarquía constitucional y yo te prometo mantener el orden en las calles. En ese camino se producen dos grandes fenómenos para contestar tu pregunta. Primero, Carrillo se pone en la posición de pedir perdón. Las víctimas pidieron perdón a los verdugos. Eso es el gran movimiento estratégico. Segundo, el presidente Peña Nieto aludió a los pactos de la Moncloa como parte de la nueva ciencia política que todos los gobernantes han estudiado. Bueno, los pactos de la Moncloa y eso lo sé muy bien desde dentro fueron posibles sobre todas las cosas gracias a Santiago Carrillo y al Partido Comunista Español porque ellos son los que primero llegaron al pacto arrastraron después a una posición en la que el Partido Socialista tuvo una posición más radical porque claramente era un partido que iba para constituirse una alternativa democrática de gobierno. Carrillo siempre supo que podía ser un partido muy importante pero que como lo había pasado a Berlinguer o a Marché uno en Francia y otro en Italia nunca sería un partido de gobierno. luego la capacidad de margen de maniobra no es igual para un partido que importa que manda que participa pero que sabe que no va a ser gobierno que un partido que claramente quiere el gobierno como le pasa al Partido Socialista. Lo digo porque tampoco quiero una lectura simplista de que los socialistas estaban en contra tenían intereses electorales distintos en aquel momento. A tus 25 años Antonio Navalón ¿cómo llega ahí? ¿cómo llega a ese nudo al ojo del huracán de la historia española de la transición? Muy sencillo yo había conocido a Adolfo Suárez estamos hablando del 76 ya hacía 6 o 7 años yo lo conocí con 18 años yo él tenía él era bastante él era justo 20 años mayor que yo los dos habíamos nacido el mismo día y él tenía en ese momento 38 años era un político muy simpático muy agraciado muy bien llevado era el director general de radio y televisión y a mí me lo presentó el hombre que a mí me introdujo en política que fue Pío Cabanillas un ministro de Franco y de Suárez y uno de los hombres más inteligentes que hemos tenido en el panorama político de aquellos años y también era como una especie de viejo senador que dan sustancia a las instituciones y entienden los grandes cambios históricos cuando él es designado 3 de julio de 1976 presidente del gobierno español por el rey yo soy en ese momento director de un programa de la radio que todavía sigue existiendo hoy que se llama Hora 25 en la cadena SER y ese mismo día el día que el rey ese programa era de lunes a viernes y el rey lo nombró presidente un sábado y entonces hicimos un programa extraordinario y el periódico El País que había nacido en mayo el 9 de mayo creo recordar o el 4 de mayo había hecho un adelanto de edición diciendo Suárez presidente y el editorial del periódico era qué error qué inmenso error entonces yo hice un programa en la misma dirección entrevisté al entonces director del país Juan Luis Cebriani creador a Ricardo de la Cierva que era en fin me subí a ese carro de descalificar y de decir bueno esta monarquía va a durar 6 meses porque esto es un desastre este es el más fascista de los ministros pero no fascista ideológico él era el ministro es como si en el gobierno mexicano de la época dura antes de la sana distancia el PRI tuviera un secretario que se llamaba secretario adjunto para la revolución institucional porque existía un cargo en el gobierno español que era ministro secretario del movimiento y el movimiento nacional era lo que Franco había creado después de su golpe de estado para legitimarse políticamente entonces me subía a ese carro fue un programa feroz además todos vivíamos con la adrenalina de dos cosas es ahora o nunca estamos defendiendo eso es un poco esa sensación general no hay nada que ayude más a sentirse mejor que un cambio de régimen porque es como enamorarse en un sentido cósmico te estás enamorando del momento hay una dilatación celular todo lo vives de manera muy intensa entonces mi generación en ese momento era una generación que vivíamos muy al borde de que en cualquier momento algo nos podía pasar de hecho de aquella época muchas noches terminé durmiendo en cuarteles del ejército no por ser detenido sino para ser protegido porque la extrema derecha me amenazaba de muerte y cosas así entonces cuando acabó el programa que fue verdaderamente terrible para Suárez los compañeros del control me dicen te llama Adolfo Suárez y yo pienso que es una broma y digo así bueno pues dile que ya me pondré pasan 10 minutos sigo hablando con los compañeros habíamos hecho una mesa y me dice que es Adolfo Suárez oye pues ya deja de tomar no deja de tomarme el pelo o sea que es de verdad salgo me pongo entonces me dice Suárez oye he estado oyendo el programa lo entiendo entiendo que pensáis el lunes a las 10 de la mañana voy a protestar como presidente y a la una me gustaría verte en la presidencia la verdad es que no pensé que iba a ser detenido ni exterminado ni nada de eso pensé que qué cosa tan curiosa ¿no? bueno entonces efectivamente a las 10 de la mañana protestó delante del rey delante del ministro de justicia en fin lo que era el trámite de la ley franquista en ese momento todavía y a la una de la tarde le vi entonces me dijo siéntate ya nos conocíamos nos tuteamos hasta ese momento yo le digo señor presidente sigue igual y entonces me cuenta lo que va a hacer y me dice si yo hago todo esto tú te vienes conmigo a trabajar en inmediatamente después del cambio de la ley de reforma política pues sí claro por supuesto pues llegamos a ese acuerdo yo me voy la verdad es que me sorprende mucho me sorprende lo que me dice que va a hacer él me dice voy a hacer la amnistía voy a legalizar los partidos voy a legalizar los sindicatos o sea era una revolución y todo eso ¿cómo lo vas a hacer? lo voy a hacer de ley a ley lo voy a hacer con los votos de los franquistas si yo lo hago entonces vamos a necesitar mucha gente y quiero gente joven y quiero gente como tú tú te vienes conmigo y otros así pues vamos entonces efectivamente así empezamos y esa misma noche por primera vez él se dirige al pueblo español como presidente del gobierno dos cosas que me llaman la atención primero al empezar dice buenas noches y al terminar se despide con un muchas gracias su discurso es muy corto pero en ese momento me di cuenta de que en todos los años que llevaba vivo que no eran muchos en edad pero si eran muy intensos en vivencias y en observaciones nunca había oído a ningún gobernante español decir buenas noches ni muchas gracias y efectivamente él cumplió y el 16 de diciembre después del referéndum que permitió cambiar y aprobar la ley de reforma política que primero que convocaba las elecciones para el 15 de junio que permitía la legalización de todos los partidos políticos y los sindicatos justo inmediatamente esa noche que secuestraron al presidente del consejo de estado y a un general muy famoso un movimiento llamado Grapo pero que después estaba conectado con la policía en fin un asunto típico de cambio de régimen esa misma noche cuando le felicité él me reiteró el compromiso y dos días después me despedí del programa y el 6 de enero de 1977 comencé a trabajar con él así fue uno de los etapas más intensas de tu vida sin duda y de aprendizaje permanente dos cosas la primera nunca nunca se deja de ser periodista como no se deja de ser brilloso o sea es una es una condición o sea no el periodismo no es una profesión en contra de lo que la gente cree es una lo mismo que el poder nunca es una situación está codificado en el ADN de cada país el poder es una condición uno nace con poder o no después lo tendrá de una manera o de otra en ese momento la tentación de saltar la raya peligrosa raya de contar lo que pasa para ser parte de hacer que pasara lo que tenía que pasar era una tentación muy grande por ambición por ignorancia por ego no sé nunca lo sabré en conjunto de mi vida asumo porcentaje alto casi el 85 he tenido he sido un hombre realmente con mucha suerte casi nunca he trabajado en cosas que no me interesaran y al final del día puedo vivir con lo que hice eso es bastante entonces en ese sentido estar allí estar en la sala de máquinas ver cómo es de verdad el poder cuáles son sus limitaciones cuánto tiene la vida de milagro diario como aquí o sea cuando a mí me preguntan por qué me hice mexicano siempre digo lo mismo primero por el pueblo de México y segundo porque es un gran antídoto contra la falta de fe si uno observa el pueblo mexicano pues se da cuenta que qué bárbaro con una clase dirigente tan mala qué gran pueblo y encima ni siquiera estalla y nos corta la cabeza a toda la dirigencia cada equis tiempo es decir realmente es un pueblo muy generoso y segundo somos permanentemente un desafío contra las leyes de la física todos los países del mundo han hecho las ciudades al lado del agua nosotros las hacemos sobre el agua pero justo donde hay una falla de una alta zona sísmica y encima le echamos 26 millones de habitantes que no tienes una dígame usted si esto no es un milagro diario Antonio nos quedan cuatro minutos tema monarquía no lo quiero dejar pasar porque también conoces profundamente las reacciones y ese ADN español de reflexión sobre todo en estos momentos que cuestiona la monarquía a los indignados españoles a los que han sufrido la crisis aguda de qué le sirve la monarquía en el siglo XXI ya es rey Felipe VI Juan Carlos I jugó un papel fundamental en esa etapa de transición que tú nos narrabas pero ¿cómo se justifica la monarquía española y otras en el siglo XXI? España no es monárquica nosotros no somos monárquicos fuimos juancarlistas y lo fuimos en tanto en cuanto Juan Carlos éramos nosotros y nosotros éramos él es decir él a la cabeza capitán general heredero del dictador podía haberlo hecho todo en sentido contrario y seguramente estaría exiliado hace 40 años pero no lo hizo lo hizo en la dirección correcta fue uno de nosotros y es una clave fundamental para entender los últimos 40 años de la historia de España él además ha sido un profesional que se ha ganado siempre el salario quiero decir el rey de España él es ya rey de España Juan Carlos de Borbón es un hombre que puede pasar cuatro años sin verte entrar en una reunión donde hay mil personas y reconocerte llamarte por tu nombre y preguntarte por tu vida siempre trató de hacerse simpático siempre supo que era el rey de un país que no es monárquico su hijo es el hombre mejor preparado sí el problema es que Adolfo Suárez no estaba nada preparado no era doctor en nada todo fue contra todo contra pronóstico y salió muy bien es decir mejor que la gente esté preparada pero eso no es garantía de tener en la función del gobierno la sensibilidad en el sentido del realismo y el aprecio de tu pueblo se obtiene en la medida en la cual tú aprecias a tu pueblo o sea uno de los mayores problemas que hay después de la implantación de esa arma de destrucción masiva que es un teléfono móvil es que resulta una imposible vivir instalados en el zenith de las promesas la gente ya no te compra ninguna promesa y dos no se puede haber estado bramando clamando pidiendo la era de la información en la educación cuando ha llegado y te permite por ejemplo un ejercicio de crítica ciudadana tan importante como en Brasil con lo que sucedió cuando el mundial cuando la gente lo que te está diciendo es haz un estadio en el que yo pueda ir haz carreteras pero dame el carro para que pueda ir déjame morir en hospitales en condiciones y que pueda llevar a mis hijos a buenos colegios con todo eso por delante querido Enrique pues la monarquía y todos los poderes se tienen que legitimar ¿podrá Felipe VI legitimarse? yo no sé sé que ha hecho muy bien la tarea sé que se ha preparado muy bien no sé cuánto conoce al pueblo español sé que su padre lo conocía muy bien y en ese sentido el grado de complicidad que él va a necesitar es una complicidad que va desde luego mucho más allá de las leyes porque otra de las grandes lecciones de este siglo XXI es que ninguna ley se mantiene ni se puede cumplir si no es respetada tema de impunidad y de respeto a la ley de respeto y de respeto por tu pueblo entonces realmente la circunstancia es muy difícil ¿por qué? porque su padre fue rey en un momento en el que Europa se construía y en el que una de nuestras salidas como país para evitar la maldición española era ser europeos ¿qué queríamos? era muy sencillo queríamos ser un país democrático que votara y donde cada X tiempo un militar no nos pudiera mandar al desván de la historia y eso se llamaba Europa en este momento Europa está en reelaboración por lo menos España está en reelaboración y los demonios familiares han salido a pasear entonces ¿qué va a pasar con este reinado y este rey? nadie lo sabemos estaremos muy pendientes y consultando de tus reflexiones siempre bien informadas querido Antonio muchas gracias Enrique y perdón por esta exhibición impúdica del yo mime conmigo pero la entrevista era para hablar de aquello que viví no estoy formulando lo maravilloso es que no hay guión y siempre te sale bien Antonio porque soy un buen alumno tuyo muchas gracias siempre un honor platicar contigo le agradezco mucho su atención a Pino Suárez me invito a que siga en nuestra programación juro desempeñar fielmente mis funciones guardar y hacer guardar la constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas queda proclamado rey de España con Felipe de Borbón y Grecia que reinará con el nombre de Felipe VI ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva!